El próximo día 22 se aprobarán en pleno los presupuestos provinciales del año 2017. La Diputación va a contar con 65.537.000 euros para el próximo ejercicio. El 28% se van a destinar a servicios sociales, lo que hacen de estos unos presupuestos, dicen, para las personas, según el equipo de gobierno. El equipo de gobierno ha aceptado cuatro enmiendas, por cierto, de la oposición. Como están muy buenas tardes, entre esas enmiendas aceptadas hay dos de los socialistas que han criticado la gestión de los plazos en la institución. No solo no recibieron una fecha a tope para presentar enmiendas, sino que no la habrían aceptado. En el PSOE no entienden esta polémica y lo achaca en errores de coordinación del gobierno. Además, consideran ficticio el proyecto presupuestario del PP. La Iglesia de Fuentes de Nava luce en todo su esplendor tras las obras de rehabilitación financiadas por la Junta de Castilla y León. Unos trabajos que han sacado a la luz una hilera de viguetas policromadas de estilo mudéjar. También se ha descubierto la pared original en la escalera de acceso al coro y las columnas han vuelto a su estado original. Ayudar a pequeñas empresas y autónomos a cumplir su sueño, que su videojuego llegue al público. Es lo que ha hecho PlayStation, personas que de otra manera tardarían años en dar a conocer sus proyectos en una gran plataforma. Después conoceremos su historia. En el capítulo deportivo vamos a analizar lo que dio de sí la actuación de los nuestros durante este pasado fin de semana. Pero vamos a parar, lógicamente, en el cross internacional de venta de baños. Más de lo mismo, no solo en la localidad ventabañense, sino en cualquier cross. Dominio africano, tanto en la categoría masculina como en la femenina. Son los reyes del campo a través. De nuevo el debate presupuestario en ayuntamiento y diputación. Es hoy argumento de portada. El próximo día 22, el Pleno de Diputación aprobará los presupuestos para 2017. Un documento envuelto en polémica por los plazos para la presentación de enmiendas, de las que el equipo de gobierno ha aceptado cuatro, dos de ellas del Partido Socialista. Ya han sido dictaminados en comisión los presupuestos provinciales que se aprobarán el próximo día 22. El montante global supera los 65 millones y medio de euros tras las cuatro enmiendas aceptadas. Se ha incrementado económicamente la partida destinada a los itinerarios accesibles, que pasa de 40.000 a 60.000 euros. Haremos alguno de esos programas itinerantes que hace la Diputación con referencia a los oficios tradicionales. Tanto la mejora del pabellón de Villamuriel como la dotación para parques juveniles deportivos son propuestas de los socialistas, que aseguran no haber recibido fecha tope para presentar enmiendas. ¿A qué se debe todo esto a nuestro modo de entender? Falta de coordinación entre el diputado delegado de área de Hacienda y la presidenta. Entendemos que ha tenido que ser, es uno de los factores más importantes. Y el segundo, una falta de conocimiento de los procedimientos, lo cual no se extraña porque ya después de año y medio ocupando esos puestos, pues deberían de conocer que eso es así. Desde el PSOE, que han basado sus propuestas en dos pilares, despoblación e infraestructuras, han calificado este presupuesto de ficticio, al no conocerse aún ni los fondos que llegarán de remanente ni de otras administraciones. Hasta dentro de tres meses, en marzo, no vamos a saber el presupuesto real con la aplicación de los remanentes. La Administración regional, la Junta de Castilla y León, ni tan siquiera ha presentado el borrador de presupuesto. Los socialistas lamentan que no se hayan aceptado otras propuestas, como la mejora en los parques de bomberos de Carrión y Aguilar, o la recuperación y aprovechamiento del Castillo de Monzón. En fase de negociación están aún los presupuestos de la ciudad para 2017. De momento, el equipo de gobierno no tiene ni el sí ni la abstención de ningún grupo para sacarlos adelante. No obstante, será sensible a las necesidades de la oposición, mucho más en su condición de minoría, para los que le ayuden a aprobar el documento. Nosotros, además de aceptar, en primer lugar, aquellas propuestas que sean positivas para la ciudad y que podamos abordar en esas partidas que hemos dejado abiertas para que introdujesen esas modificaciones, pues aquel grupo que nos vaya a plantear y os plantee que nos va a apoyar o que va a abstenerse para facilitar la aprobación del presupuesto, pues evidentemente tendremos una mayor percepción ante las necesidades que nos plantee. Y ganemos por su parte, ha recogido las propuestas a los presupuestos de 2017 de 432 palentinos. Han seleccionado 10 sugerencias en base a los votos emitidos por los ciudadanos entre el 1 y el 15 de diciembre. Entre otras cosas, proponen remodelar el camino del Parque Isla Dos Aguas y adecuar el Ribera Sur. Piden crear un carril bici que conecte la ciudad y establecer un plan contra la pobreza energética. También proponen recuperar el edificio de huérfanos ferroviarios y adquirir y recuperar el antiguo edificio de la Alcolera. Y el Partido Popular de Palencia elige hoy en su asamblea de afiliados a los 27 compromisarios efectivos que participarán en el Congreso Nacional. Se van a elegir en 20 asambleas que se van a celebrar en las distintas circunstancias de la capital y de la provincia. Se hará de esta forma para facilitar la participación de todos los afiliados del PP de Palencia. El listado definitivo se va a completar con los nueve compromisarios natos que forman parte de la Junta Directiva. Es monumento nacional desde 1978 y guarda en su interior el mejor artesonado mudéjar de la comunidad. Hablamos de la Iglesia de Santa María de Fuentes de Nava. Desde este fin de semana luce un nuevo aspecto después de ser rehabilitado. Lo ha comprobado en situ la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. En plena comarca de la Nava, en Palencia, se encuentra esta joya monumental de finales del siglo XV y principios del XVIII. Las obras de restauración han sacado a la luz estas vigas policromadas que permanecían ocultas. Estaban con su cubierta de yeso y han descubierto toda una parte lateral de viguetas del siglo XVI mudéjares policromadas. Ya la de la derecha no se ha podido conservar. Entonces esto es una explosión visual. Pero sin duda el tesoro de este templo es el artesonado mudéjar. Gracias a la nueva iluminación se puede apreciar cada uno de los motivos geométricos tallados en madera en el siglo XVI. Cada uno va a tener diferentes formas geométricas hexágonos y sobre todo que nos llama la atención de toda la cubierta que está enteramente tapada de esto del mudéjar, que es lo que hacían ellos. Todo el exterior no llamaba la atención pero el interior todo lo decoraban y ha sido el gran éxito. También se han eliminado las capas de yeso que cubrían las 14 columnas octogonales, de tal forma que ahora se puede contemplar su estado petreo original. La ministra de Agricultura y Ganadería, Isabel García Tejerina, con orígenes en esta localidad, ha valorado la riqueza de este templo. Yo creo que es muy muy importante, como digo, poner en valor todo el riquísimo patrimonio histórico, artístico de Castilla y León y desde luego de la provincia de Palencia, y para mí especialmente importante en Fuentes de Navam. La iglesia de Santa María guarda también esta imagen de Alejo de Bahía de finales del siglo XV y uno de los órganos más grandes de la provincia. Que los jóvenes de la provincia conozcan la biodiversidad de los ríos así como las especies invasoras. Esa es la finalidad del convenio que ha firmado esta mañana Diputación y Fundación Cajaburgos. Son más de 10.000 euros, 2.500 más que en el convenio anterior. A este proyecto educativo medioambiental se han sumado cinco institutos, dos más que la edición anterior, el de Carrión de los Condes y el de Venta de Baños se suman. El proyecto se va a desarrollar entre el aula medioambiental de Cajaburgos y los ríos de la provincia. Lanzar un videojuego al mercado es complicado para empresas pequeñas o para autónomos. Ahora gracias a PlayStation algunos de ellos han visto cumplido su sueño. Además dentro de la plataforma que ofrece esta marca de reconocido prestigio internacional. PlayStation le ha ganado la partida a los Reyes Magos este año. Ha conseguido desarrollar en apenas ocho meses siete nuevos videojuegos de estudios indie gracias a su programa incubador y acelerador PlayStation Talents. Lo que buscamos es gestionar el talento desde colegios hasta estudios consolidados. Pasando por universidad, por unos premios PlayStation que llevamos por la tercera edición, unos Games Camps, que es esto que tenemos ahora mismo aquí, que podéis ver en Madrid, para poder lanzar estos juegos en exclusiva en nuestras plataformas. Un programa que ha ayudado a sacar juegos de estudios que de otra forma no hubieran visto la luz. Para nosotros ha sido fantástico precisamente porque como no habíamos nunca hecho un videojuego y no habíamos estado nunca en la industria del videojuego, desde la manera profesional, profesional, si nos ha valido para empezar a entender la industria, cómo se trabaja, a cumplir objetivos. Juegos de plataformas con innovadores formas de mover el mando, locas y frenéticas carreras de coches, dibujos que cobran vida para hacer combates por turnos, luchar desde una torre con los elementos o un videojuego para descubrir el mundo que existe tras los cuadros del Museo Thyssen. El juego consiste en un viaje a través de este mundo detrás de los cuadros del museo que se llenan de vida pero que están cayendo en el olvido. Entonces nuestra misión como personajes es ir recuperando esos recuerdos y activando este mundo y volviendo a poner el tiempo en marcha. Productos que demuestran que en España hay talento y mucho potencial en el mundo de los videojuegos. De hecho sí, nosotros estamos haciendo nuestro segundo juego ya que ha despertado además muchísimo interés en todas las ferias a las que nos ha llevado PlayStation. Y bueno, estamos trabajando en él y en breve tendréis muchas noticias de él. Si hubiera más iniciativas de este tipo, seguro que posicionaríamos a España como un referente a nivel europeo o mundial en el desarrollo de contenidos. Solo es cuestión de darle al play para que estas ideas suban al siguiente nivel. Pues así damos paso a los deportes. Muy buenas tardes Alberto. Buenas tardes. Intenso fin de semana a nivel deportivo. Comenzamos por ese cross en mente de baños. O cross de África, porque la verdad que ganan todos los años, pero no en venta de baños. En cualquier sitio del mundo, porque sin duda alguna de los africanos, etíopes, keniatas o de cualquier otro país, son los dominadores absolutos. Y venta de baños no podía ser menos. No hubo sorpresas y como se esperaba, la prueba tuvo un claro dominio africano. En venta de baños volvía a vencer el bareinía y aleu, que se impuso al kenyata Birch. Y en féminas, la etíope Diro se llevaba el triunfo por delante de Llebre, africana nacionalizada española. No, no, no. Es una distancia media. Es buena para mí. No es difícil. Está bien. Javier García del Barrio hizo una buena carrera acabando en la octava plaza, mientras Cristina García era decimotercera. La carrera ha estado muy bien. Estoy muy contenta, aunque tengo algo de dolor en la pierna. Cabe destacar en categorías inferiores el triunfo de Ficadu González. Tremendo nuestro compañero ya aprendiendo idiomas africanos. Vamos ya con fútbol. Empezamos por el Deportivo Palencia, que despidió el año con una derrota muy, pero que muy dolorosa. El Deportivo Palencia, con sin esperanza derrota ante Mutilvera, por 1-4, vuelve a meterse a final de año y de la primera vuelta en puestos de descenso. Comenzaron bien los morados, pero poco a poco se fueron apagando, especialmente a raíz de marcar el primer tanto los navarros, al aprovechar un penalti cometido por Arranc. Fue un jarro de agua fría e inmediatamente llegaba el segundo. En la segunda parte salió encendido el Deportivo Palencia, embotellando al rival, gozando de claras ocasiones de gol. Hasta que llegó el tanto divón, en un centro que se tragó el portero visitante. Rodri, que revolucionó al equipo, pudo empatar y en una polémica opción se reclamaba después gol. Cuando parecía que la remontada era posible, llegaba el tercer tanto visitante tras una acción a balón parado. En ese momento se acabó el partido para el Deportivo, que incluso recibió un postrero cuarto tanto. Entiendo que se abre un mercado ahora y que estaremos atentos a lo que pueda surgir. Y como entrenador, si me preguntas como entrenador, claro que hay que reforzar ciertas zonas. El equipo morado jugará mañana un triangular en la balastera, teniendo como rival al Miami United de gira por España y al Jumilla. Precisamente la tarde de hoy se va a presentar este torneo que se disputa mañana a partir de las 6 de la tarde en la balastera. Vamos mientras tanto a la balastera de nuevo para irnos con un Danisa Cristo Atlético que está haciendo una temporada sencillamente espectacular. Danisa Cristo Atlético acaba la primera vuelta como campeón de invierno. Ha sido capaz en el Ecuador de la Liga de dejar atrás a equipos con un presupuesto muy superior, como las Torga, las Segoviana, Unionistas de Salamanca y Zamora, al que tiene a 16 puntos. No fue su triunfo ante el Benvibre tan brillante como en otros encuentros anteriores, pero sí ganó con suficiencia y merecimiento. Adrián, que está haciendo una campaña soberbia, marcó el tanto del triunfo. Debió llegar un segundo tanto para dar la tranquilidad, pero tampoco pasó a apuros pese al marcador ajustado. Es verdad que lo que estamos haciendo era impensable, pero bueno, día a día nos estamos dando cuenta de que somos capaces de competir y no vamos a dejar de hacerlo. Mientras tanto, con innumerables bajas, hasta nueve, el plástico Osmagón Sevilla Muriel plantó cara al recién descendido Astorga y eso que los de Paulino parecieron encarrilar el encuentro. Chino y César Simón marcaron los tantos del cuadro cerrateño que acaba la primera vuelta en la decimosegunda plaza y que acabó la dura etapa pirenaica ante los primeros de la categoría. En la primera regional, el Becerril remontó a un gran colegio diocesano y de esta manera no solo se mantiene líder, sino que aumenta su renta sobre el segundo, el Real Burgos. Sierra y Quique marcaron los tantos morados. Y en el derbi provincial, el Palencia 1929 derrotó en el Otero al venta de baños por 2 a 0, con tantos de Héctor y Higoiz. Mientras tanto, el Castilla-Palencia arrancaba un empate en el complicado campo del Norma, marcando el tanto rojiblanco Javier. Venta de baños y Castilla cierran la tabla al acabar el año. Y nos vamos con baloncesto, en este caso, no última jornada, porque el baloncesto continúa hasta fin de año. Restan dos jornadas para saber quién juega la Copa Princesa de Asturias. Trabajada victoria del Quesos Cerrato, que gracias a un inmenso Jornan Zamora consiguió vencer a un ourense duro. Era un partido que teníamos marcado ahí en rojo e importante, porque tal y como va la competición y el nivel del rival, sabíamos que era un partido muy importante para poder seguir teniendo opciones. El venezolano, que se enfrentaba a su exequipo, anotó 25 puntos con 9 de 11 en tiros de campo y alcanzó 31 de valoración. Ha entrado en el quinteto ideal de la semana. Blanche, Bas y Rodríguez también alcanzaron el doble dígito en anotación. Un partido complicado contra un rival que entendemos que está tres pasos por encima nuestro. Es uno de los equipos importantes de la competición. A nivel colectivo, los morados mostraron una faceta seria y robusta, solo rebajada en el buen segundo cuarto visitante. La diferencia en el partido ha estado cuando hemos sido capaces de interpretar el nivel de dureza que teníamos que tener en defensa. El Quesos de Rato es líder empatado en victorias con Guipuzcoa y Oviedo. Con una victoria menos se encuentra Burgos, Lleida y Araberri. Los morados tienen el mejor haberas de los 6, más 80, similar al de San Pablo Inmobiliaria. Restan dos jornadas, la primera de ellas mañana, para que se dirima quién disputará la Copa. Pues todo ello y mucho más en el último programa de la jornada por 2016. Pues hasta entonces, Alberto. Hasta mañana. De cara mañana podría llegar la nieve a la zona norte de la provincia. De hecho, en ese lugar están en alerta amarilla. Lo vemos. La previsión meteorológica para la jornada de mañana martes en la provincia de Palencia nos presenta cielos cubiertos con precipitaciones débiles que podrían ser en forma de nieve en el extremo norte a partir de los 1.000 metros de altitud. Desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campo, las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 6 grados centígrados. En el resto de la provincia, los cielos aparecerán con intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil, dispersa y ocasional. En municipios como Osorno o Fromista, el mercurio podría marcar hasta 8 grados en el caso de las máximas, mientras que las mínimas podrían alcanzar valores negativos, como ocurrirá también en la comarca de Tierra de Campos, en municipios como Carrión de los Condes o en la zona de la Nava. Así ocurrirá también en la capital y los municipios de la Alfoz, con temperaturas oscilando entre 0 y 9 grados centígrados, como ocurrirá también en la comarca del Cerrato y en las localidades situadas más al sur de la provincia, como venta de baños o dueñas. Se prevén también heladas débiles generalizadas y soplarán durante toda la jornada vientos del noroeste. También en la zona situada más al oeste de la provincia, desde Ampudia hasta Villada, las temperaturas oscilarán entre un grado en negativo y 9. Más al norte en la comarca de La Vega, de nuevo las mínimas podrían alcanzar valores en negativo, mientras que las máximas difícilmente podrán superar los 7 grados centígrados. Y en las próximas jornadas se mantiene esta tendencia, aunque las temperaturas mínimas podrían incrementarse ligeramente, pero eso sí, las máximas se mantienen y la nubosidad estará presente durante toda la semana en toda la provincia. Durante todas las Navidades, la Diputación invita a los palentinos a visitar sus belenes monumentales. Destaca dos de ellos, el ubicado en el vestíbulo del Palacio Provincial y este otro en la sala de exposiciones del Centro Cultural Provincial. Los horarios de visita se ajustan a los de apertura de ambas estancias. La visita es gratuita. Diputación Provincial renueva su página web. Se trata de un espacio más accesible, rápido y moderno. Agrupa los contenidos por temas en lugar de por departamentos o áreas y simplifica la obtención de resultados. Pueden acceder a ella en esta dirección, www.diputaciondepalencia.es. Del 24 de diciembre en adelante, el Palacio Provincial se abre a todo aquel que quiera visitarlo. Se han organizado visitas guiadas gratuitas que permitirán descubrir los secretos de este emblemático edificio. Los interesados pueden recabar más información en la oficina de turismo de la calle Mayor de la capital. Pues así las decimos hasta luego. Ya saben que tienen otra cita con la información aquí en La Ocho Palencia a partir de las 9 de la noche. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!